Amor perdido Si como dice diciendo que vives dichoso sin mí Vives dichoso que esos brazos se den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tomarte nunca fuiste mío ni yo para ti Ni tú para mí ni yo para ti Todo fue un juego rumbo hacer la apuesta yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy tu hijo de amor Tú eres más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte otro amador? Vive tranquilo Es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herida Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo un rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer, que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera Que viva el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!